Bueno, vamos a cambiar de tema para hablar precisamente del tema que les estábamos preguntando con nuestro hashtag despierta con CHV y esto tiene que ver con las críticas que ha generado la ausencia del candidato Franco Parisi en nuestro país. Él tiene una orden de arraigo vigente por una millonaria deuda alimenticia y a solo días de la elección presidencial aseguró que tiene COVID-19, por lo que volvió a retrasar su llegada a Chile. Estamos con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, que ya nos acompaña para conversar sobre este tema. Marco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Marco. Hola, Karina y Roberto. Buenos días. Bueno, Marco, lo primero que queremos preguntarle, y además lo invitamos a conversar sobre este tema porque es inédito, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país que un candidato no se presente a hacer campaña ni al momento de la elección, dada la cuarentena que tiene que seguir ahora porque dice que está contagiado con COVID-19. ¿Qué tan dañino o beneficioso puede ser para el sistema político y el sistema republicano de nuestro país que ocurra un hecho como este? ¿Qué tanta relevancia tiene que un candidato no se presente ni siquiera en el momento de la elección? Bueno, tan dañino es que nunca los legisladores o la ley contempló esta posibilidad, ¿no? Por eso que, de alguna manera, Franco Parisi aprovecha un vacío legal, ¿no?, que le permite, por lo tanto, inscribir una candidatura de manera virtual, hacer campaña del mismo modo y probablemente ni siquiera presentarse el día de la elección porque, como ustedes muy bien señalaban, su declaración de que dio positivo de COVID le impediría llegar al país el 21 de noviembre. Por lo tanto, no es problema de la ley, sino que hay un componente ético, ¿no?, porque él perfectamente sabía, estaba en conocimiento de esta posibilidad y probablemente esta ventana de oportunidad él aprovecha, ¿no?, y se decide hacer campaña desde Alabama, Estados Unidos, ¿no?, sin pisar durante todo este proceso un minuto, ¿no es cierto?, colocar los pies en el país. Gracias. Marco, tú bien decías, nunca la ley contempló esta posibilidad y hay varias voces que señalan que ahora sí la ley debería contemplar esta posibilidad, que debería haber un cambio en el reglamento para que los candidatos sí estén en Chile, pero sin embargo también he leído voces que dicen que también es peligroso obligar a los candidatos a estar, que es más que nada un tema ético el tener que estar. ¿Tú cambiarías la ley para obligar a los candidatos a permanecer en Chile durante la campaña? Yo creo que no, no es un problema que tenga que ver con la ley. Piensa tú, Roberto, todas las chilenas y los chilenos que viven fuera del país, ¿no?, que han ido adquiriendo sus derechos y ellos eventualmente también, alguno de ellos podría querer ser candidato presidencial, ¿no?, y no tendría el tiempo que podría establecerse. Algunos plantean que tendría que estar tres años en el país para poder ser candidato presidencial. Por lo tanto, insistir en que el problema no tiene que ver con una dimensión jurídica o legal, sino que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, de alguna manera, la incapacidad de entender, ¿no es cierto?, que esto efectivamente le hace un daño a nuestra institucionalidad. Y por lo tanto, yo diría que más bien hay que mejorar la regulación de financiamiento de las campañas, ¿no? El CERVEL podría, de alguna manera, legislarse mejor respecto de si, por ejemplo, los recursos que él ha invertido en esta campaña pueden ser reembolsables para alguien que está haciendo campaña de manera telemática, pero no pondría exigencia respecto de estar e inscribirse estando en Chile o en algún momento hacer solamente valida la campaña estando en el país. Ahora, Marco, ¿qué es lo más cuestionable para usted, a su juicio, que él, en este momento, siendo candidato presidencial, esté siendo requerido por la justicia por una deuda de pensión alimenticia o que no se presente a hacer campaña ni al momento de la elección? Bueno, el que no se presente a hacer campaña no es un impedimento legal. No hay, la legislación no contempla eso, por lo tanto, ahí no está cometiendo un delito. Sí, respecto de su situación personal, él tiene una serie de aristas jurídicas abiertas en el país, por eso es que tiene una orden de arraigo, es decir, como sabemos, si él ingresa al país, lo más probable es que después no pueda salir sin que haya regularizado su situación judicial. Por lo tanto, de alguna manera, el tema tiene que ver y probablemente las razones por que él no venga al país dicen mucho más con esas situaciones abiertas desde el punto de vista judicial que él tiene, más que con la preocupación, ¿no es cierto?, de hacer una campaña política de manera presencial. En los hechos, esta es una campaña absolutamente inédita, ¿no?, porque no hemos tenido otros candidatos de este tipo. Claro, pero a su juicio, eso sí debiera contemplarse en una modificación legal, que haya candidatos que estén enfrentando un proceso judicial y que igualmente puedan presentar su candidatura, porque eso sí está permitido, lo que no está permitido es que sean condenados, pero hay muchas personas que plantean que a lo mejor la ley también debería abarcar aquellos casos que están siendo investigados, que ya un candidato que esté siendo investigado es cuestionable y quizás por eso hacen hincapié en que quizás sería necesaria una modificación legal. ¿Usted cree que ahí sí tendría que haber una modificación en vez de limitarlo a aquellos candidatos que no hacen campaña en Chile? Sí, creo que hay que revisar todo lo que son las barreras de entrada. Hoy día no son muy altas, ¿no es cierto?, y por eso que de alguna manera se filtran candidatos que pueden ser una amenaza para el sistema, ¿no? Recordemos que en muchos países finalmente es a través de las urnas o que hoy día llegan gobernantes, ¿no es cierto?, a hacerse cargo del poder muchas veces también de manera autoritaria, ¿no? Hoy día son las élites políticas, es la legislación la responsable de que determinadas personas lleguen a ser candidatos, por lo tanto hay que revisar las barreras de entrada, ¿no?, para candidatos presidenciales. Acuérdense ustedes del caso de este profesor, ¿no?, que todo el mundo creía que tenía la firma, ¿no?, se paseó por las afueras del CERVEL, fue entrevistado por muchos medios y en realidad nunca cumplía con los requisitos, por lo tanto creo que ahí va a haber que poner un poquito más de exigencia respecto de las barreras de entrada para ser candidata o candidato presidencial. Bueno, sin duda esta candidatura y esta elección presidencial en particular va a marcar la historia de nuestro país, así que vamos a ver si se materializan este tipo de cambios después, si hay un antes y un después también después de esta elección presidencial en materia legislativa y lo que se permite o no se permite a los candidatos. Marco Moreno, le queremos agradecer por haber estado con nosotros y que tenga un buen día. Marco, muchas gracias. Chao, Karina, Roberto, buenos días. Chao, chao. Karina, permíteme un comentario, porque yo recién le hice una pregunta, Marco, donde podría ser peligroso obligar a los candidatos a estar en Chile. ¿Y por qué lo dije? Porque, por ejemplo, no es el caso de Chile o el caso de Franco Parisi, pero, por ejemplo, en Nicaragua tenemos elecciones presidenciales donde Daniel Ortega metió a la cárcel a siete opositores políticos, siete candidatos a presidente. Y en ese caso tal vez le habría venido bien a esos candidatos a hacer campaña desde el extranjero. No es el caso de Franco Parisi, obviamente que no, pero llegado el momento en que hubiera perseguidos políticos, candidatos que sean perseguidos políticamente, ahí no podemos obligarles a estar en el país. Claro, pero son circunstancias bien distintas. Sí, súper distintas, pero podría pasar un día. La realidad de Nicaragua versus la de Chile, ahí hay también diferentes realidades. Tenemos comentarios con nuestro hashtag despierta con CHB. Danielito Burger nos dice, buenos días al señor Parisi no le creo su PCR positivo, ya que puede ser un falso positivo por la vacuna que se le administró. La verdad es que este señor nunca tuvo la intención de venir a Chile. Es una vergüenza este tipo de candidatos, considera Danielito. Muchas gracias por tu comentario. Tenemos más. Cristian Urrutia nos dice, ¿por qué no hablan de la propuesta del partido de la gente? Siento que es la mejor de las siete candidaturas. Acá se debe votar por las propuestas y no por la persona. Dice Cristian, ojo, nos han llegado muchísimos tuits también en apoyo a Franco Parisi. Sí, y solamente hacer un alcance. Claro, hay que votar por la propuesta, pero también el que llega a ser presidente es la persona. Sí, van de la mano. Van de la mano. Tiano, quizás ahí meter en una balanza 50 y 50 nunca está malo, ¿no? Tiano dice, Franco Parisi, fuera de Chile en elecciones sí es problema legal, dado que no debería ser permitido que se postule a ser presidente sin estar al menos cinco años en el territorio nacional, al igual que todo cargo que deberían de ser con cinco años mínimos de residencia efectiva. Aquí hay otro tema de debate que también se ha dado con los alcaldes. ¿Qué tanta representación o qué tanta conexión con la realidad nacional tiene una persona que no ha estado en el último tiempo viviendo en el país? Esa es una duda que se ha planteado incluso con los alcaldes cuando se dice que postulan por comunas donde no viven, por ejemplo. También ha sido un motivo de análisis. Así que ahí tenemos también muchas gracias, Tiano, por tu opinión que va referida a...